Hoy emprendo el viaje, dejando mi barrio Un beso a la vieja y otro a mis hermanos Que te vaya bien, que te vaya bien, gritaba la gente Que vuelvas muy pronto, dijo mi pequeño hermano Pasaron los días y en un barco me llevaron Me pusieron un fusil entre las manos Y quise correr y correr y correr y no me dejaron Con una ametralladora maté a mis hermanos Y quise correr y correr y correr y no me dejaron En un tacho de basura, mis piernas quedaron Hoy regreso a casa, a mi casa, en un superjet En silla de ruedecita, pago hasta los pies Bienvenido seas, bienvenido seas, gritaba la vieja Con lágrimas en los ojos y canas en su cabeza Y quise correr y correr y estrecharla entre mis brazos Una silla con dos ruedas, me impidió lograrlo Y quise correr y correr y correr y no me dejaron Con una ametralladora maté a mis hermanos Y quise correr y correr y correr y no me dejaron En un tacho de basura, mis piernas quedaron Adiós Adiós